Pues dar comienzo al curso, ¿no? Estamos hablando de que hoy empiezan los escolares y precisamente hoy llevaba a mi chaval al primer día de cole y bueno, pues me parecía interesante tener un encuentro con vosotros para hacer un repaso de lo que va a ser este año o fundamentalmente lo que va a ser lo más inmediato que tengamos a lo largo de este curso político. No quiero dejar de señalar que uno de los compromisos que tenemos más inmediatos concretamente la semana que viene son las fiestas de Fuenlabrada y en este sentido, pues anunciarles algunas innovaciones que se han incorporado que creo que son dignas de mencionarlas por la importancia y por el contenido que conllevan. Sabéis que, bueno, pues que se han venido produciendo producto de los hechos que ocurrieron el año pasado en las fiestas de Pamplona se han venido realizando distintos actos en distintas fiestas de distintos municipios y Fuenlabrada ha establecido también como no podía ser de otra forma un punto de información y atención a las víctimas de acoso y violencia sexual durante el periodo de fiestas. Sabéis que es un periodo en el que muchos vecinos y vecinas disfrutan de la ciudad y Fuenlabrada, sabéis que el compromiso que tiene por la igualdad y sobre todo contra la violencia de género pues hemos querido sumarnos a esa bueno, pues a esa multitud de municipios que han puesto en marcha una oficina que lo que va a facilitar no solamente concienciar no solamente, bueno, pues incluso echar una mano a aquellas personas aquellas mujeres que puedan sufrir acoso que puedan sufrir violencia o agresión una agresión durante las fiestas de nuestro municipio se va a establecer un punto fijo que va a tener unos horarios de presencia por parte no solamente de personal de la delegación de igualdad y de la delegación de seguridad ciudadana que como sabéis en este ayuntamiento están dirigidas por la misma persona política por la misma concejala sino que también se ha puesto yo creo que es una de las cuestiones más novedosas es que en el periodo en el que no haya presencia por parte de estas profesionales lo que se ha realizado es se ha puesto en marcha un teléfono un móvil donde se va a dotar a través de WhatsApp para que las 24 horas cualquier persona pueda poner en contacto con esta oficina para consultar para poner en conocimiento alguna situación que se haya dado o incluso para denunciar quiero decir que en esta oficina también se van a realizar se van a poder realizar denuncias en este sentido y yo lo que sí que espero como alcalde es que no se haga uso en el sentido de la denuncia porque no haya este tipo de situaciones pero creo que es importante que desde el ayuntamiento pongamos este recurso hacia las mujeres de nuestro municipio para de alguna forma evitar que se produzcan y además también concienciar no solamente a las mujeres sino también a los hombres yo creo que es un punto donde se va a visibilizar que Fuenlabrada está en contra de la violencia de género de la violencia en cualquier tipo de violencia y sobre todo del acoso durante las fiestas porque lo que pedimos es que haya unas fiestas donde los vecinos y las vecinas se lo pasen bien pero de una forma responsable como siempre ha sido característico en Fuenlabrada me vais a permitir también que una de las cuestiones que me parecía que había que hacer mucho hincapié porque así yo lo percibía a través de propuestas de los vecinos es que van a ser unas fiestas donde va a haber mucha participación de fuenlabreños o fuenlabreñas en el otro lado no solamente disfrutando sino actuando es muy importante contar tenemos grandes artistas en la ciudad y en este sentido pues hemos querido hacer una programación de fiestas donde incorporar pues a todas aquellas personas que consideramos que por su trayectoria musical o por su trayectoria artística pues merecían el acompañarnos en esta programación recordar que no solamente va a actuar Leo Jiménez que es un un artista un músico de rock reconocido a nivel no solamente nacional sino internacional en nuestras fiestas junto con el coro and rock que es un coro que se ha puesto en marcha desde la delegación de juventud y bueno pues van a a realizar un espectáculo bastante interesante que ya ha tenido eco en otros festivales a nivel nacional contamos con la intervención de Strauss un rapero que va a ser va a ser de telonero con Mala Rodríguez y bueno pues le vamos a dar la oportunidad que delante de miles de personas pues también muestre lo que su trayectoria viene marcando y es hacerse un hueco dentro del mundo del rap acompañando a un artista como Mala Rodríguez también contamos con Rafael Lafita que es un cantador flamenco de nuestro municipio y un grupo que es el grupo AfroJuiz que es ha creado tendencia a nivel internacional quiero recordar que hace poco salía en algún medio de comunicación a nivel nacional haciendo referencia a que no solamente bueno pues tenían peso en el mundo musical sino que habían creado tendencia pues con respecto al estilo de música que realizaban y luego yo creo que hay una parte muy importante porque yo creo que en unas fiestas es probablemente la parte más más emotiva que es la parte del pregón en el pregón hemos contado con la intervención de cuatro chicas deportistas cuatro chicas que se dedican al deporte del badminton y que yo creo que desde mi punto de vista van a significar lo que queremos transmitir y luego lo explicaré el porqué son de Fuenlabrada chicas jóvenes y deportistas de un deporte como el badminton y hemos querido pues que de alguna forma ellas sean las que nos transmitan sus bueno nos den la entrada a las fiestas y nos feliciten las fiestas y espero invito a todos los vecinos y vecinas que nos acompañen el día del pregón en la plaza del ayuntamiento me vais a permitir que haga hincapié en la parte deportiva de las pregoneras porque también quiero aprovechar en el día de hoy como digo que vamos a hacer un poco el repaso de lo que va a ser el curso y sobre todo este trimestre político sabéis que hace un par de meses tomé la decisión de presentar la candidatura de Fuenlabrada como Ciudad Europea del Deporte 2019 y bueno pues ha llegado el momento yo quiero que en el pregón pues precisamente estas deportistas visualicen el apoyo del mundo del deporte a esta candidatura vamos a necesitar muchos esfuerzos de muchos deportistas que bueno pues que empujen a favor de esta candidatura y en esta dirección queremos que vaya también nuestro pregón va a ser una candidatura en el que no solamente vamos a poner de manifiesto hemos hecho un gran esfuerzo modernizando instalaciones hemos hecho un gran esfuerzo apoyando a los equipos locales hacemos bueno tenemos equipos de de primera equipos de bueno pues lo que se llama deporte de élite que nos bueno que nos representan a Fuenlabrada en todos los ámbitos pero creo que la candidatura va a ir dirigida sobre todo a decir que tenemos un deporte de base muy importante tenemos miles y miles de personas que cada día de una forma u otra practican el deporte en nuestra ciudad en instalaciones municipales y eso es lo que queremos decir Fuenlabrada se caracteriza como una ciudad que es muy participada una ciudad que tiene miles de clubs miles de asociaciones que se destinan se dirigen sobre todo al deporte y queremos que la candidatura represente eso nuestra fuerza en la candidatura va a ser los 200.000 habitantes vamos a poner el peso la idea van a ser los 200K United by Sport ese es el lema luego os enseñaré el cartel porque queremos que los 200.000 los 200.000 habitantes de nuestra ciudad empujen esa candidatura creemos que estamos preparados para conseguir este galardón y sabemos que no lo podemos conseguir solos yo me comprometo como alcalde a hacer todo aquello que tengo en mi mano pero vamos a necesitar que muchos deportistas conocidos muchos deportistas desconocidos pero muchas personas en definitiva que se dedican al deporte pues nos empujen y nos ayuden a conseguir este galardón anunciaros que el día 1, 2 y 3 de octubre vendrá la comisión que va a evaluar nuestra candidatura y queremos que de aquí precisamente desde el momento del pregón hasta la visita de esta comisión pues la ciudad se sienta partícipe de esa candidatura yo estoy seguro de que lo vamos a conseguir pero lo importante yo creo que es que la conciencia fuenlabreña pues empuje porque los grandes retos siempre los hemos conseguido a través del esfuerzo de todos y todas yo estoy convencido de que unidos vamos a conseguir que fuenlabrada sea la candidatura que sea ya ciudad europea del deporte 2019 me vais a permitir que decía que hoy era el inicio del curso escolar y creo que hay que hacer un pequeño balance por ser pequeño no menos interesante además también tiene aspectos de preocupación y luego me van a entender a lo que es a lo que me refiero por la parte municipal decir que en esta semana hace dos días hasta el día de hoy se están cobrando las 17.000 ayudas escolares que estamos que hemos puesto en carga por parte del del ayuntamiento de fuenlabrada desde los tres años hasta bachillerato y formación profesional de manera que hemos conseguido el objetivo de que aquellas familias que solicitaban la beca dispongan del dinero previamente a realizar los gastos dirigidos al curso escolar que han empezado en el día de hoy estamos hablando de que se está incrementando estamos dirigiendo estamos destinando una cuantía de dos millones y medio de euros para las ayudas de nuestros chicos y chicas recordad yo creo que no no podemos pasar por alto el hecho de que no solamente bueno pues ayudamos a aquellas familias de cero hasta los institutos sino que es muy importante también el incremento que se va a realizar para los universitarios que van a llegar hasta 800 euros y también como bien sabéis el ayuntamiento está ayudando a que estas familias puedan acceder que es muy importante al mundo de la universidad señalaros también que ha habido algún problema sabéis que la comunidad de Madrid se comprometió a que en el curso 2018-2019 iba a bueno pues iba a facilitar los libros de texto a las familias de la comunidad de Madrid con lo cual también irían dirigidos a las familias de Fuenlabrada pero esto no ha sido así una vez más pues nos sentimos engañados y yo lo digo no solamente como ayuntamiento sino los vecinos de Fuenlabrada se sienten engañados por su comunidad y sobre todo abandonados lo que hemos tenido que recomponer en cuanto a nuestras ayudas se refiere para poder bueno llegar a la cuantía que necesitan las familias para hacer frente a estos gastos escolares quiero ponerlo encima de la mesa porque creo que es una propuesta que no solamente el partido popular sino ciudadanos lo defendió en la asamblea de Madrid y nos hemos visto nuevamente desde el ayuntamiento de Fuenlabrada en la necesidad de implementar esa cuantía para llegar a los números que nosotros habíamos establecido desde el primer momento y decía que empezamos el curso con gran preocupación sabéis que es una reivindicación por parte del ayuntamiento por parte de los vecinos de los nuevos barrios de la Universidad Hospital Vivero de la nueva construcción de un nuevo colegio la Comunidad de Madrid se puso en marcha a hacerlo por fases nosotros manifestamos nuestra bueno no estar conformes con esta forma de realizar el colegio y para sorpresa nuestra veníamos anunciándolo pero digo para sorpresa nuestra porque yo creo que es que nos han mantenido engañados hasta el final lo que han hecho la Comunidad de Madrid es que no lo ofertaron como colegio como posibilidad de escolarizarse en el colegio y ahora nos encontramos con un colegio hecho por fases con la primera fase sin prácticamente le falta terminar pero lo peor de todo es que sin posibilidad de incorporar alumnos porque nadie ha solicitado ese colegio como decíamos nosotros y ya anunciábamos es decir un nuevo disparate en cuanto a las políticas de educación por parte de la Comunidad de Madrid que nos preocupa y que vamos a seguir vamos a seguir exigiendo que este compromiso se cumpla y que se cumpla realizando el colegio en su totalidad entendemos que no es de recibo que un barrio que desplaza a más de 600 niños y niñas fuera de su de su espacio de barrio pues que no no disponga de un colegio y que lo hagan y lo hagan a medias y mal eso es lo que venimos a denunciar desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada yo si me permitís hecho un breve repaso a las cuestiones fundamentales todas vinculadas como no puede ser de otra forma al inicio del curso escolar con lo cual también es muy importante poner encima de la mesa las cuestiones que tienen que ver con educación las cuestiones que tienen que ver con fiestas y ahora pues estoy a vuestra entera disposición para contestar a aquellas cuestiones que queráis hacerme yo decía anteriormente que estamos hablando de que 600 niños se desplazan a otros colegios a otros colegios de la zona que tienen su distancia desde una punta del barrio a otra por ejemplo dentro del mismo barrio pero completamente en el lado opuesto es el Juan de la Cierva pero es que hay niños que tienen que pasar la 407 para ir a colegios que están en Loranca es verdad que algún portavoz de este ayuntamiento no le daba importancia pero a mí me parece que en el siglo XXI con la trayectoria que hemos tenido fue labrada de ubicación de espacios educativos cerca de los barrios me parece que no es de recibo que haya 600 familias que tengan que desplazarse o bien a un lado al lado opuesto del barrio o bien cruzar la 407 para llevar a los niños al colegio me parece que nosotros hicimos la sesión hace ya muchos años llevamos reivindicando la puesta en carga de este colegio y no entendemos que esta situación continúe pero es que la situación se agrava en la medida en que la primera fase que ellos se empeñaron la Comunidad de Madrid se empeñó a hacerlo en fases la primera fase no ha terminado y lo que ha provocado es que al no ponerlo no han coordinado las obras con la escolarización con lo cual nos encontramos con un casi va a ser durante casi un año va a ser un colegio fantasma va a ser un colegio que cuando termine no va a tener alumnos o alumnas que asistan a tomar clases en este espacio con lo cual el peor escenario que podíamos tener es ese yo creo que no lo podían hacer peor si alguien lo prepara no lo hace ni a cosa hecha lo hace porque nosotros lo que planteamos fue hacer el colegio en su totalidad y evidentemente hacerlo con el tiempo necesario para que los niños se pudieran escolarizar porque hay una complejidad que pasa a todos los padres a mí me pasaría y estoy seguro que a todos los que estáis enfrente también os pasaría es que no escolarizáis a vuestro chico o vuestra chica si no veis la instalación realizada y está a medio a medio hacer el colegio yo creo que es una cosa bastante razonable pero es que así lo denunciamos constantemente desde el ayuntamiento de Fuella Orada desde la delegación de educación y este alcalde mismo y bueno pues nos encontramos con que aquello que anunciábamos es una realidad en el tema de de la detección del jefe de policía decirles que nosotros cuando tuvimos conocimiento pusimos a disposición judicial todo aquello requerimiento que se nos hizo como no puede ser de otra forma y tomamos las medidas que creo que como alcalde me correspondían que es apartar al jefe de la policía del puesto que ostentaba y bueno pues continuar con la marcha normalizada del departamento de la policía nombrando a otro jefe de policía yo sí que quiero en este en este asunto llamar a la precaución creo que cuando se está desarrollando una investigación de este tipo lo que hay que respetar sobre todo es la presunción de inocencia me parece que es fundamental y desde luego pido que haya cautela también con este con este asunto que dejemos investigar a la bueno pues a a los jueces y que lo que sea nos lo dirán con lo cual yo eso es lo que por mi parte decirles que creo que como alcalde he hecho lo que tenía que hacer y evidentemente colaborar con la justicia en todo momento en aquellos requerimientos pues que se nos solicitaron en su momento y con respecto a la candidatura de Fuenlabrada como ciudad europea del deporte decirles que a mi me parece que van a participar muchísimos deportistas como digo conocidos y desconocidos porque queremos que sea una una candidatura la candidatura de la gente queremos que sea la candidatura de la participación y Fernando Torres participará en la candidatura yo no les quiero no les quiero desvelar porque bueno pues creo que va a generar también cierta ilusión a esta candidatura la participación de Fernando Torres es verdad que no vamos a contar con su presencia por las dificultades físicas Fernando Torres está ahora bueno pues jugando en Japón y tenía alguna dificultad pero también tengo que reconocer y desde aquí mandar el agradecimiento a su persona porque en cuanto le hemos pedido colaboración se ha sentido más fue labreño que nadie y en ese sentido pues tendremos su apoyo y así lo anunciaremos y lo conoceremos cuando sea oportuno yo en la candidatura que hemos presentado no nos hemos fijado en el resto de ciudades porque creo que la más potente y lo digo con sinceridad creo que es la candidatura de Fuenlabrada y creo que va a haber más candidaturas pendientes de la nuestra y lo que supone es muy sencillo yo creo que mi objetivo cuando entré como alcalde es proyectar a la ciudad proyectar a la ciudad a nivel europeo creo que hay que ampliar las miras y creo que es muy importante que la Unión Europea conozca de nosotros y que conozca por cosas buenas que se hacen en la ciudad han conocido por un proyecto innovador que saben que nos han bueno pues hemos recibido cuatro millones y medio de euros entre seiscientas ciudades a nivel europeo y creo que también es necesario que se conozca que Fuenlabrada en materia deportiva somos punteros a nivel nacional entonces eso yo creo que es muy importante que no solamente para Europa para la Unión Europea sino también para los Fuenlabreños yo creo que para los Fuenlabreños y las Fuenlabreñas el que nos reconozcan yo creo que para todos el hecho de que una institución superior reconozca el trabajo que realizas es muy importante y yo creo que también lo que nos compromete es a desarrollar una serie de actividades deportivas que fomenten más el deporte o sea que nosotros no es tanto que recibamos partida económica que no vamos a vernos gratificados con parte económica sino que nosotros nos comprometemos nosotros en esa candidatura nos comprometemos a hacer una serie de actividades que fomenten el deporte y que fomenten precisamente la parte que entendemos deportiva desde nuestro punto de vista y es el hecho de realizar actos deportivos por ejemplo hemos propuesto que podríamos hacer pasar una vuelta hacer una una meta una vuelta de la vuelta ciclista a España me parece que es una etapa perdón una etapa de la vuelta ciclista a España en Fuenlabrada me parece que es muy importante el hecho de que también en esa candidatura nos comprometamos a realizar eventos que fomenten el deporte pero porque yo creo que el hecho de que hagamos las cosas está muy bien pero también te lo tienen que decir yo creo que te tienen que reconocer yo creo que el reconocimiento a todo el mundo nos gusta y esto es una de bueno pues de que 200.000 personas 200.000 almas que es un poco el eslogan de la candidatura nos pongamos de acuerdo para empujar esto no es una es una cuestión de ciudad estamos haciendo ciudad con este reconocimiento lo que vamos a conseguir es pues que pongamos el foco en algo que hacemos y hacemos bien y mucho que es el deporte en Fuenlabrada gracias 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 Gracias.